Muy buenas linkeros y linkeras y vámonos con el unboxing, si no me equivoco y a lo que hay aquí dentro, digo yo, del libro de arte de God of War Ragnarok, la edición especial, ¿vale? Esta la edición normal, ¿vale? Ya sabéis que ese libro de arte también existió en la primera parte del juego, del God of War Ragnarok, del God of War del 2018, que tengo el libro de arte, ¿vale? Y luego sacaron a mediados del año pasado, en verano del 2022, la reserva del libro de arte, tanto la edición normal como la edición especial, que viene con un estampado, que son dos libros, además de uno, y también viene con un estampado con el Mjörnir, el martillo de Thor, en la portada del libro, ¿vale? Vamos a dejar de conjeturar y vamos a abrirlo y a ver qué tal, ¿vale? Supongo que creo que eran dos libros o uno, no recuerdo mal, ¿vale? No, hostia, pues, mamma mía lo que estoy viendo, loco. Pues, ¿no era azul? Estoy viendo que es dorado, tiene unos toques dorados. Fijaros aquí, ¿verdad? Por aquí, ahí. Pues, creo que es una caja, que viene todo, loco, mamma mía. Fijaros, ¿eh? Vaya bichaco, tío. Vamos a poner esto aquí. Y, guau, chaval. Fijaros. Creo que lo voy a levantar ahora. Sí, creo que lo voy a levantar, porque si no, no lo vais a ver. Es que el soporte lo tengo roto, macho. Mira, Godoguan Ragnarok, la verdad que bastante gordo, lo que es la caja que lo contiene. Y aquí detrás, aquí hay a su rollo, ¿sabes? Y aquí detrás, Siga Kratos Treo en el viaje, a través de los nuevos reinos, vale, la secuela. Y esto es lo que yo te digo, te vienen dos libros. Te viene, como quien dice, este pequeñito, ¿vale? Y te viene luego este. Y todo esto está en la caja, mi tío. O no, supongo que la caja es esta. Sí, la caja que estamos viendo es esta. Y dentro de esta caja está el libro y luego una especie así de lámina decorativa o de láminas de arte, supongo. Y mira, luego ya lo que es el simbolito de licencia de Producto Oficial de PlayStation, el arte final sujeto a cambio. Y lo que pertenece a la casa de Dark House, que es una especie de empresa que se curra mucho los libros de arte de los videojuegos, ¿vale? Pues vamos a quitarle el plastiquito a todo esto y vamos a abrirlo porque ya tengo. Creo que dentro va a haber esto y esto, tanto esto como esto, digo yo. Pero no me esperaba este pedazo de caja que lo albergara todo, tío. Está bastante guay, vamos. Vale, pues ya lo tenemos abierto, linkeros y linkeras. Y si es verdad que lo que es la parte de atrás se ha quedado suelto el plastiquito este que tenía de publicidad, ¿vale? Entonces yo pensaba que era en plan laminado ahí pegado, pero que va. Pero bueno, así no estropeas como quien dice el libro, lo que es el estampado del libro, ¿vale? Que fijaros qué pedazo de detalle esto con las dadas. Y tiene relieve, ¿sabes? Fijaros las letras que también tienen sus dibujitos ahí, ¿vale? No sé, tío. Fijaros el relieve es de la O, o sea, los simbolitos así de ranuritas pequeñas que tiene, ¿vale? Y telita, ¿eh? Lo bien que se ve. Bueno, pues eso, vamos al lío. A ver si al final encontramos lo que yo pensaba o es de otra manera. El soporte del móvil ha pasado mejor vida, así que voy a intentar abrirlo todo con una mano. Vale. Hostia, Pedrino. Aquí está. Al final el libro, ¿vale? De arte. Y aquí está, ¿verdad? Entonces es lo que yo pensaba. Es como quien dice, esta es la caja exterior, este es el libro y luego que la lámina está de arte, ¿vale? Sí, ¿no? Sí. Y esto ya no es nada, ¿no? No, esta es parte ya de la caja. Vale, pues vamos a ver primero esto, que supongo que son las láminas esas. Ah, mira. Que viene, ahí está. Que viene como quien dice, con el papelito este. Creo que es papel cebolla para que no se dañe la pintura. Y nada, la típica imagen conceptual de los juegos. Y esta igual, con la visita de Thor. Y allí Odín al principio entrando por la puerta, con Atreus y Tratos. La verdad que está bastante bien. Arte por José Cabrera. Al igual que este también. La verdad que, bueno, pues es una especie así de... Como de cartoncito. Que la puedes poner ahí de bienvenida en cualquier estantería. Y que queda bastante guay, ¿no? Si no lo quieres escalar aquí metido dentro. Y la verdad que el papel cebolla, ¿cómo se va a quedar? Vale, eso. Cortamos que se me ha quedado a pillar el vídeo. No sé por qué. Y nada, y eso. Dejo aquí el papel cebolla adentro. Y ya por lo menos hemos visto, como quien dice, una de las partes del libro de arte. Que es esta especie de lámina conceptual. Pero, como quien dice, encuadernada. Y ahora vamos ya a lo que toca. Como quien dice. Al libro que le voy a poner aquí. Para abrirlo bien. Y dejarlo caer aquí. La verdad es que la portada también igual. Aquí te mantiene el nombre. Ah, mira. Tiene Ragnarok. Escrito con runa. Hostia, las páginas doradas, loco. Sí, doradas. Y aquí detrás no tiene nada. Pero, guau, chaval. Las páginas de oro. Y aquí está el Mjorni y el martillo de Thor. Hacen una especie de textura. El estampado, tío. Irregular, ¿vale? Que es lo bonito que queda. Que ahora ninguno, como quien dice, parecido a otro. Y aquí está lo que es el libro de arte ya, ¿vale? Que aquí sería... La primera página sería esta. ¿Vale? La segunda página sería esta. ¿Vale? Es un libro escrito por Amy Radcliffe. Que creo que es también la autora del primer Woodward, del libro de arte. Y nada, y aquí ya pues eso. Introducción, revisitando el mundo, continuando el viaje. Ragnarok y el viaje o el final del viaje, ¿vale? Son cuatro puntos. Con la introducción en total son cinco. Y ya pues nada, aquí que voy a enseñaros. Tampoco no quiero spoilear mucho, pero los típicos bocetos y demás, ¿vale? Lo que es Atreus, Kratos, sí, eso. Perdón por el reflejo de la luz, pero es que si no, no se puede ver. Y la verdad es que, mira, esta lámina pesa más que las otras, ¿no? Esto es cartón, tío. Esta lámina parece diferente a las demás, sí, sí. Es como que se abre, ¿no? No lo sé, pero tiene un acabado diferente, tío. Es como quien dice que, no sé, la noto más pesada esta hoja. A ver el número. Son 159 y 162. Ah, amigo, porque aquí está pegada. Esta está pegada. Sí, ahora, ahora. Ah, amigo, ahí está. Yo la siento un poco más claro que estaban las dos pegadas. Aquí ya empieza la parte detrás del índice. Que en este caso es Ragnarok. Y, mira, aquí la casa esta de Sindri, que es la especie que servía de lobby del juego. Ya sabéis que este videojuego me lo he pasado por completo. Soy uno de los fans, de los muchos que hay en el mundo de esta saga. Y, mira, qué guay. Esbastleheim, no, esto es Vanenheim, creo, ¿no? O Esbastleheim, sí. El mundo de la enana, creo que era. Eh, mira. También todo esto. La creación común que dice, mira, los bocetos. Cuando estamos en Jotunheim, creo que era, ¿no? O esto no, esto era para lo de las Nornas. Para viajar cuando viajamos con ellos. Mira, los diferentes bolas de los gigantes, tío. Odín, los bocetos. No me han consultado. Surtur, este que estaba en el Reino del Fuego. El de Torn no lo hemos encontrado. Lo que es el de este. Pero, vamos, que ya te digo, una auténtica pasada la calidad que tiene. Y sobre todo el tema este de las hojas doradas. Pues, loco. Increíble, vamos. Mira, las espadas del Kao. El Hachaleviatán. Las almas de Kratos, las almas de Atreus. Flipante, eh. O sea, te evita. A ver si encuentro... O sea, es que más que con el detalle de las hojas en dorado, ya vale lo que vale. Ahí estaba Freyja, Odín, Sif. Mira, aquí está Kratos. Hay que pegar un Thor. Con los diferentes bocetos, tío. Míralo. Cómo empezaba, ¿sabes? Lo querían poner así, loco. Justo el concepto customizado de Kratos, ¿sabes? O sea, de Thor, perdón, joder. Hasta que ya llego a ser el que es en el juego, ¿no? Bueno, pues nada más. Link a la link a la. Ahora, esto es el arte conceptual, por así decirlo, de... O sea, el libro de arte. Edición especial de Wood of War Ragnarok. No me voy a comprar la edición normal, yo estaría loco. Si el día que me sobra el dinero, pues mira, a lo mejor. Pero vamos, el de la edición normal supongo que es esto. Pero con diferente estampado y portada. Me parece que es la portada de esa de que sale... Sí, lo que hemos visto antes. La imagen esa que sale en el carro de lobos. Con Kratos y a Treu lanzando y luchando con Freyja. Creo que esa es la portada. Pero bueno, en los comentarios fijados os voy a dejar el enlace para comprarlo desde Amazon. Que es donde me lo compré en su momento. Ahora ya no tenéis que esperar. Yo me lo compré en verano. Y tenéis que esperar 5 o 6 meses. Y al final me llegó en diciembre. Este vídeo está siendo grabado el 28 de diciembre. No sé cuándo lo subiré. Supongo que el año que viene ya. Y eso. Y tenéis en el comentario fijado la edición normal del libro. Tanto lo que es la... Eso sí, la edición normal del libro de arte. Y la edición especial, que es esta. La que yo me he comprado. Que son 120 euros. Creo que me he puesto, ¿sabes? Y la edición normal creo que es un 70 o 80. Así que si podías apretar un poco más. Y no compraros como quien dice la edición normal. Pues ya sabéis que por unos cuantos agruillos más recibí esta maravilla. Que prácticamente es obligatoria para cualquier fan de la saga de videojuegos God of War. Y así ya terminamos el capítulo de la saga nórdica. De este fantástico videojuego que ha sido de 2018 y 2022. Pues prácticamente el mejor juego de la generación de Play 4, de Play 5. Y uno de los mejores juegos creados. Últimamente para PlayStation, ¿vale? No sé si esto se puede cerrar. Ah, no, no. No se puede cerrar. No, sí, sí, sí. No encaja. No encaja. No encaja. Ahora se me ha quedado abierto para siempre. Ah, vale, vale. Que hay que pegarle el golpecito. Vale, pues nada más. Linkaros a Linkara. Esto ha sido esta maravilla. El unboxing del libro de arte oficial. La edición especial. Pues eso. De God of War Ragnarok, ¿vale? Muchísimas gracias por verlo conmigo. Y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.